hola chicas y chicos guapas y guapos de mi canal como están yo espero que muy bien bueno estoy aquí para presentarme de una manera que espero que me entienda lo siento si no puedo hablar todas las palabras correctamente es porque no hablo español muy bien sea muy bien venido o bien venida a mi canal al canal aglera denis si no estás registrado en su escrito sería de muy muy bien venido subescribe al migrar mi vida al final pero bueno sin más vamos al vídeo yo soy aglera denis tengo 32 años y vive en una ciudad muy pequeña que es interior interior de ceará que es un estado de brasil soy graduada en letras tengo un canal youtube desde 2015 quien tiene crochet de una forma un tanto diferente de los demás yo siempre pienso en animar a las personas a utilizar sus propias medidas a hacer el crochet de una manera diferente adaptarse para libertad de las mesas de puntuadas y las cuantidades determinadas por los maestros creen el crochet creativo el que eres tú mismo el actor de tu éxito enseño la técnica y el mérito de esto es todo tuyo bueno de nuevo no hablo español también aprendí con un ex novio que era mexicano que me ayudó muchas veces a hacer los textos que hablaba en el canal como se hacen ahora escribí todo y estoy leyendo para ustedes la verdad bueno ella me enseñó todo haciendo las traducciones muchas veces pacientemente enseñándome a pronunciar le agradezco inmensamente por toda su dedicación y apoyo seguimos muy buenos amigos y la segunda audiencia más grande de mi canal es mexicana por eso siempre digo que la mitad de mi corazón es mexicana debido a la pandemia que está afectando todo el mundo mi ciudad está cerrada estamos en lo que dado o estamos en alerta todas las tiendas están cerradas todo el comercio está cerrado en las fronteras de la ciudad también están cerradas porque en la porque nadie puede salir de aquí e irse la otra ciudad para comprar nada o visitar hay otra ciudad en el región que no tiene reglas en las redes están más flexibles pero estamos atrabados aquí no puedo no se puede salir y comprar lo digo por por algunos comentarios que recibí en el canal diciendo que debería enseñar piezas completas que otros youtubers están haciendo y que son brasileños es que en otras ciudades en otros estados el comercio ya vuelve a normalidad incluso los juegos de fútbol si ya está sucediendo juegos de fútbol en brasil sí pero acá donde vivo no es posible salir compré parte de material del comercio para mi canal en marzo antes de la comenzar la pandemia y creía que yo habría problemas de que en hervir con mayo podría regresar y comprar más comprar más materiales pero lo que sucedió es que en julio ya de julio y aún no es posible de esta manera tengo poco material en mi casa y tampoco sé cuándo podríamos salir de necesidad para hacer las compras o cuando se reabrir el comercio aquí porque aquí donde vivo es ahora el pico de epidemia siempre digo eso empezó de mis vídeos en el comienzo de mis vídeos y en portugués pero creo que era necesario hablar en español hay muchas personas que no comprenden portugués no entienden portugués quiero agradecer a toda la gente que está en el canal asegurarme de que me encontraría a ser me encantaría ser más y mejor siempre pero en la situación que nos encontramos es imposible mientras está mucho no poder cumplir con todas las solicitaciones y que me merecen que hagan pero sé lo que estoy haciendo siempre lo mejor posible muchas gracias por su comprensión por el cariño aprovecho para enviar visitos a mis amigas desde canal de panamá pero méxico colombia chile argentina y creo que tiene otros lugares pero no me recuerdo ahora me gustaría preguntar si algunos de los amigos tienen líneas hilos en su casa y si quieren enviarme busquen en facebook o instagram o en telegram tenemos un grupo allá también y en el enlace está la comunidad de mi canal y también lo dejaré en la descripción del vídeo muchas gracias muchas gracias de verdad por hacerle perdón se salió falio es que no hablo también y hasta mis amigos hasta el próximo vídeo yo quiero decir que muchas gracias de verdad lo más rápido posible que todos se cierre toda esa pandemia que todo lo pase yo voy a buscar perdón el escenario que no está tan bueno pero es así que sólo haciendo el vídeo besitos hasta